Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y antes que nada, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. El día de hoy vamos a ahondar un poco más acerca de lo que está ocurriendo con un valor del cual hablamos, creo que fue el pasado jueves o el pasado viernes, que desde mi punto de vista está ofreciendo una fantástica oportunidad, lo que quiero es que aprendamos a identificar este tipo de oportunidades, ya les voy a explicar en qué sentido va la oportunidad, quiero detallar un poco mejor esto, pero además es que creo que subimos el video explicando lo que está ocurriendo con este valor el pasado jueves y el viernes nosotros nos hemos puesto cortos en este valor, en este momento estamos perdiendo dinero, pero no me interesa tanto este tema, que tengamos una posición corta en este caso, lo que verdaderamente me interesa es que cualquiera de nosotros aprenda a realizar una lectura correcta acerca de este tipo de situaciones, no quiero decir que mi lectura sea la correcta, de hecho estamos cortos y esto podría salir en pérdidas, sin embargo vamos a explicar los distintos escenarios que nosotros valoramos, y atención, los escenarios técnicos, es decir, desde el punto de vista del análisis técnico y también el análisis de los precios desde el punto de vista gráfico, pero a esto le vamos a colocar un trasfondo fundamental, en este momento hay un proceso de fusión con T-Mobile, vamos a explicar cuál es el trasfondo fundamental de todo esto y por qué las acciones de Sprint han subido, a lo largo de la semana anterior subieron más de un 100%, entonces creo que va a estar muy interesante, no para que ustedes hagan esto que nosotros estamos haciendo, sino que lo verdaderamente interesante es que comprendan todos los escenarios que se valoran cuando ocurren este tipo de situaciones y lógicamente esto con el objetivo principal de que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros tenga una mayor comprensión acerca de cómo funcionan los mercados, recuerden que ninguno de estos videos los deben tomar como una sugerencia de inversión o como un consejo de inversión. Cuando nosotros explicamos este tipo de cosas, lo que estamos ofreciendo es nuestra visión y lo que estamos intentando realizar es una labor educativa, lo digo para que sepamos que esto es serio, esto no es un juego y que yo nos sigo ofreciendo una sugerencia o un consejo de inversión, cada uno de nosotros con su propio criterio, con su propia experiencia y sabiendo claramente lo que nos conviene, cada uno de nosotros con estas características es quien debe tomar decisiones sobre su dinero y no sencillamente hacer las cosas porque alguien más lo dijo o porque alguien más lo aconsejó o porque a alguien más se le ocurrió. Sobre todo porque yo digo esto, pero yo puedo estar equivocado, es decir, yo soy un ser humano, ¿vale? Entonces este video es meramente educativo, explicativo y lógicamente lo hacemos de buena fe. Vamos a explicar cuál es el trasfondo fundamental. Existen varias compañías de comunicaciones en los Estados Unidos y podemos mencionar a Verizon, podemos mencionar a AT&T, podemos mencionar a T-Mobile y podemos mencionar a Sprint. Las más grandes son AT&T y Verizon y T-Mobile es de un tamaño mediano y Sprint es de las cuatro, la más pequeña. Hace dos años, T-Mobile y Sprint llegaron a un acuerdo de fusión, a través de la cual T-Mobile, que es la compañía más grande, absorbe a Sprint y al final nos quedamos con la marca de la primera, con la marca de T-Mobile. Entonces eso fue hace dos años, pero algunos estados dentro de los Estados Unidos, incluyendo al estado de Nueva York, demandaron esa operación de fusión, primero ante el regulador que fue la SEC y después frente al Departamento de Justicia, argumentando o exponiendo leyes antimonopolio y que si se llegase a dar esta fusión, probablemente los precios, en muchos de esos estados, los precios de los servicios y el servicio como tal, los precios aumentarían y el servicio se deterioraría, porque estas compañías a través de la fusión se situarían en una posición dominante, es decir, en una posición monopólica que perjudica al mercado. Eso comenzó hace dos años, ese tipo de demandas, argumentando leyes antimonopolio, y la semana pasada un juez determinó que la fusión entre T-Mobile y Sprint no debilitaban la competencia en el sector y que por el contrario, que estas dos compañías se unieran, generaría una mayor tracción para el mercado, porque ahora no solamente serían dos grandes que son Verizon y AT&T, sino que ahora entraría un tercer jugador con músculo financiero para competir, que sería el resultado de T-Mobile y Sprint. El hecho es que el juez dio vía libre a la fusión y cuando esta noticia se dio a conocer, las acciones de Sprint subieron más de un 100%, que es lo que nosotros estamos observando aquí, subieron exactamente un 102,52%. Es una subida brutal, esto pasó de un día para otro. Antes de la subida, estas acciones cotizaban creo que a 4,90. Y después, al siguiente día, esto pasó a cotizar a 8,50 dólares. Y el viernes cerró a 8,69 dólares. Yo no me había dado cuenta de esto, si uno de ustedes me lo dijo a través de los comentarios, analiza Sprint, creo que está en sobrecompra. Yo lo reviso, yo reviso todos los comentarios. Si tienen algún valor o algún activo que les gustaría que analizáramos, déjenlo en los comentarios. Ustedes me han dado muy buenas ideas de trading y de inversión. Si el movimiento es interesante, aquí lo explicamos y nos beneficiamos todos. Entonces yo no lo sabía, uno de ustedes lo escribió en los comentarios y yo lo analicé, verifiqué, esto estaba en absoluta sobrecompra. Sobrecompra, cuando hablamos de sobrecompra, a lo que nos estamos refiriendo, es a que los precios han subido de manera excesiva en el corto plazo. Y cuando los precios suben de manera muy rápida en el corto plazo, esto puede provocar un retroceso en los precios, que puede ser leve o que puede ser profundo. El hecho es que niveles de sobrecompra, desde el punto de vista gráfico y técnico, son muy buenos niveles para tomar dos tipos de decisiones, según sea el caso de cada trader inversionista. El primero de ellos para tomar beneficios, lo que se denomina un take profit. Los precios han subido demasiado en el corto plazo y sería bueno tomar beneficios, por lo menos de manera parcial. Y lo segundo que puede provocar llegar a niveles de sobrecompra, es que los operadores tomen la decisión de vender en corto. Vender en corto lo que quiere decir es que nosotros llegamos a la conclusión de que los precios, después de subir, seguramente nos van a ofrecer un retroceso. Y cuando nosotros vendemos en corto, lo que hacemos, la primera transacción que realizamos es vender, vendo algo que no tengo, por eso se le denomina venta al descubierto. Yo estoy vendiendo algo que no tengo y lo tengo que hacer a través de un derivado financiero y lo vendo porque creo estoy vendiendo en niveles máximos, antes de un retroceso, con la esperanza de comprar aquí abajo. Lógico que si yo he logrado vender a 10 dólares, solo por poner un ejemplo, y logro comprar a 5 dólares, aquí hay un beneficio. Y este beneficio es el producto de esta venta en corto. Ese es el objetivo de venderse en corto. Por lo tanto, cuando los precios están sobrecomprados desde el punto de vista técnico, es una buena oportunidad, ya sea para vender en corto, que es una alternativa especulativa, eso es lo que hacemos los especuladores. También podemos operar a la baja. Y si antes de esta subida yo ya estaba a largo, es decir, yo ya había comprado el activo por aquí abajo, entonces aprovecho la subida para tomar beneficios y esto es un take profit. El hecho es que tanto la toma de beneficios como las ventas en corto, que son operaciones especulativas, estos dos tipos de transacciones pueden provocar un retroceso en los precios de la manera en la cual yo lo voy a dibujar a continuación. La toma de beneficios y las ventas en corto pueden ocasionar un retroceso en los precios y esto puede ser profundo o puede ser leve. En nuestro caso, nosotros cuando revisamos el gráfico, lo primero que analizamos es que esto venía con una tendencia claramente bajista. Este es el gráfico de Sprint. Sprint no tiene buenos resultados. Es decir, quien más se beneficia de la fusión es Sprint, porque los números de Sprint no son buenos. La compañía que sí es sólida es T-Mobile. Por eso las acciones de Sprint subieron el 100% y las acciones de T-Mobile, cuando se conoció la noticia de autorización de fusión, las acciones de T-Mobile solamente subieron 5%. Es porque quien más se beneficia es Sprint desde el punto de vista financiero. T-Mobile se fusiona es porque se queda con todos los clientes de Sprint. Entonces ellos le apuestan a ese tipo de crecimiento. Y como los números de Sprint eran malos, son malos, la tendencia de los precios reflejaba eso. Una tendencia claramente bajista que solamente se revirtió de manera abrupta después de conocerse la noticia. Pero entonces nosotros hicimos el siguiente análisis. Primero trazamos una línea recta que es esta de color naranja con amarillo. Esta línea recta es la línea de resistencia. Esto lo explicamos en el video del jueves. Lo tienen que revisar. Y después con este movimiento alcista que incluye un gap en el precio. Observen este gap gigantesco en el precio. Lo que quiere decir un gap es que en el intermedio no hay cotizaciones. En el intermedio no hay cotizaciones. Eso es un gap en los precios. Voy a borrar esto para que no se vea tan lleno de cosas. El gráfico y todo sea mucho más entendible. El hecho es que este movimiento alcista incluye un gap en el precio. Trazamos una línea de tendencia que es bajista. Pero ahora tenemos esta otra línea de tendencia que es alcista. Y que es producto de estos movimientos previos al gap. Estos movimientos previos... Observen bien estos movimientos previos. La tendencia era claramente bajista. Sin embargo, unos días antes de conocerse la noticia del juez ocurren un día alcista, dos días alcista, tres días alcista, cuatro días alcista. El último día sí que ocurrió una pequeña toma de beneficios. Pero yo la verdad no sé si soy venenoso. Sospecho que los insiders, directores o personas que tienen conocimientos importantes acerca de la operación, incluso gente de los juzgados, qué sé yo. Esto es solamente una especulación. Esto es... Yo no tengo información acerca de esto. Pero sí me parece muy sospechoso que antes del movimiento alcista ocurrieran estas pequeñas... Estas compras. Fíjense cómo el movimiento es claramente bajista y ocurren estas compras justo antes del movimiento principal. Yo no... Me parecería muy normal si aquí intervinieron insiders tomando posiciones antes del salto. El hecho es que trazamos esta línea recta con un ángulo de subida muy agudo producto de este salto en los precios y lo que el escenario que creemos probable desde nuestro punto de vista que nos podemos equivocar es que después de este movimiento alcista que si nosotros lo revisamos desde el punto de vista técnico los precios aquí están sobrecomprados muy sobrecomprados y que por lo tanto es muy probable una toma de beneficios y la aparición de ventas en corto que propicien que los precios caigan no para cambiar de tendencia sino simplemente porque es una corrección técnica. Nosotros aquí en Experion nos pusimos cortos esta es la señal que nos envía la plataforma acerca de que aquí estamos cortos estamos vendidos y lo que estamos esperando es un retroceso que podría ser incluso hasta los 7 dólares por acción. Entonces observen el análisis esto es técnico esto es gráfico y técnico pero lo que nosotros sabemos de la fusión entre T-Mobile y Sprint es que el negocio se va a realizar a 8 dólares con 60 la operación corta la realizamos a 8 dólares con 69 desde nuestro punto de vista las noticias positivas ya fueron descontadas ya están descontadas lo único que podría hacer subir más los precios es que T-Mobile diga el negocio ya no lo vamos a hacer a 8 con 50 sino que lo vamos a hacer a 12 dólares porque se me da la gana pero esto no es así porque de hecho los precios saltan desde 4 con 50 hasta 8 con 50 porque T-Mobile está pagando una prima en el precio de las acciones de Sprint antes de realizar la fusión será un intercambio de acciones y ya está pagando una prima muy alta por este negocio creo que es muy probable que no vaya a pagar más dinero por este negocio el hecho es que desde nuestro punto de vista las noticias positivas ya ya fueron descontadas el mercado ya las introdujo ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? recuerden siempre que el pan se puede quemar en la puerta del horno podría ocurrir una contrademanda en contra de la fusión podría ocurrir una apelación sobre la decisión del juez que autorizó la fusión podría ser que T-Mobile decida no hacer el negocio es decir pueden ocurrir 10 mil cosas de las cuales yo no sé me lo estoy inventando todo lo bueno ya fue descontado desde nuestro punto de vista pero podrían ocurrir cosas negativas que podrían hacer dudar al mercado en nuestro caso estamos cortos a 8.69 si cae a 7 dólares nosotros aquí nos estaríamos ganando casi un 20% de valorización en esta operación de trading pero la caída en los precios podría ser incluso más profunda que tal que por cualquier circunstancia del mercado este negocio no se vaya a hacer o alguien se eche para atrás o un accionista mayoritario interponga denuncias o salgan números trucados falsos bueno yo no sé me lo estoy inventando las noticias buenas ya fueron descontadas pero siempre ocurren cosillas porque estamos entre seres humanos yo no sonrío porque estoy completamente seguro de que esta operación nos vaya a salir bien yo sonrío es porque a mí esto me gusta y a mí como yo esto lo he visto tantas veces yo más o menos sé por dónde pueden ir los tiros y es una cuestión de olfato y de feeling que solamente se desarrolla con la experiencia ni siquiera digo que con el conocimiento con la experiencia a mí esto me encanta y valorar los escenarios y estar en medio del ajetreo a mí esto me encanta por eso sonrío pero yo aquí podría perder dinero si los precios suben a 10 dólares 11 dólares 12 dólares esto es a riesgo lo que sí sé es que desde el punto de vista técnico está sobrecomprado muy sobrecomprado y esto pone un pelín más las probabilidades a nuestro favor en el sentido de que los precios pueden corregir hablando de la posibilidad de perder dinero recuerden esta invitación el próximo jueves 5 de marzo tendrá lugar la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados este seminario es imperdible por dos motivos el primero de ellos porque es un seminario muy potente explicándote cómo evitar perder todo tu dinero cuando estás haciendo trading o cuando estás realizando operaciones de inversión sobre todo si estás comenzando y también sobre todo muy importante si ya llevas tiempo en esto pero con mucha recurrencia asumes pérdidas es decir tus operaciones generan pérdidas y en muchas ocasiones son pérdidas grandes si esa es tu situación si estás comenzando o si sufres pérdidas recurrentes este seminario es para ti no te lo puedes perder si sientes que has aprendido con este video de youtube imagínate lo que puedes aprender con este seminario la segunda razón por la que no deberías faltar es porque tenemos una pequeña promoción de preventa que incluye dos variables la primera de ellas un pequeñísimo precio por su compra de 29 euros con 90 si revisas nuestro sitio de internet experium.es y después vas a nuestra tienda virtual encontrarás que el seminario como evitar pérdidas graves en los mercados tiene un valor de 120 euros con la promoción apenas pagas perdón 29 euros con 90 pero además y esto es muy importante recibes gratis nuestro seminario forex que es nuestro seminario de trading más completo nuevamente si vas a nuestro sitio de internet experium.es encontrarás que en este momento puedes comprar el seminario forex por 250 euros con la promoción de preventa del seminario como evitar pérdidas graves en los mercados recibes el seminario forex completamente gratis pero aquí atención porque esto tiene un detalle la promoción de preventa es únicamente para los primeros 30 inscritos te dejo un link con los detalles aquí debajo revísalo y si esto encaja con lo que tú quieres aprender si a mí me entiendes estos temas y si crees que con mi experiencia te puedes apalancar te apuntas y nos vemos el próximo 5 de marzo me despido nuevamente si tienen algún activo sobre el cual sobre el cual les gustaría que realizáramos un análisis déjenlo en los comentarios suscríbete al canal y comparte nuestro contenido en tus redes sociales ayúdanos a crecer esta comunidad si es que crees que estamos realizando un aporte valioso nos vemos en el siguiente video y si Dios quiere nos vemos el 5 de marzo hasta pronto